Aumentaron en 2014 las quejas que se presentan ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en un 12% comparado con el año anterior. Igualmente, el número de recomendaciones que emite la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos creció en la misma proporción. En entrevista con el Ombudsman guanajuatense, Gustavo Rodríguez Junquera, comentó que durante 2014 se abrieron 1.220 expedientes de queja, 145 más que el 2013. Prego al informe de resultados que presentará Rodríguez Junquera a la Cámara de Diputados el segundo jueves de abril, adelantó que el 95% de las recomendaciones emitidas por el organismo que encabeza han sido aceptadas. Escuchemos. Lo principal es el número de quejas, tenemos más número de quejas que comparado con 2013, tenemos más recomendaciones, seguimos manteniendo un altísimo porcentaje de recomendaciones aceptadas. En 2014 es el año al corte del informe con un porcentaje mayor de recomendaciones aceptadas y cumplidas. Rebasamos la meta de personas informadas en temas de derechos humanos, en el número de diplomados, en el número de asesorías, que cada vez la gente sigue yendo en mayor cantidad a la Procuraduría. Tenemos más atenciones psicológicas en este grupo que creamos. En fin, tenemos una serie de dinámicas, las propuestas legislativas que hemos venido trabajando con el Congreso del Estado, el incremento de nuestra red interinstitucional, de organismos de la sociedad civil con más de 200. En fin, hay muchos datos, hay muchos logros y por supuesto también hay muchos desafíos y muchos retos todavía para derechos humanos. El Poder Judicial de Guanajuato...